Como cosa natural este cantar formaré Este cantar formaré Y de manera celestial Hoy me dedicaré Pele nostre amig marxar Y de manera celestial De manera muy sensata Dígame en cariño y emoción Dígame en cariño y emoción Tan solez de dir se trata Un excelente cantor Es el chiquete de mí Dígame en cariño y emoción Gracias por ver el video Gracias por ver el video